Voy desvelado, amanecido, la misma roca, mismos amigos, tratando de odiarte, tratando... ¿Hola? ¿Qué piso? Ya mismo, ya me voy, ya me voy. Te necesito... Ey, 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 me dice que porque yo la ignoro, porque no la escribo, que me tiró un mensaje y todavía no he respondido, me manda pura foto, sin nada, sin vestido, me dice que esta noche voy a ser su consentido, no te molestes mami, no creas que yo te olvido, vos sabés que tengo novia y tengo que ser tres cabidos, me gusta lo que veo, me encanta el contenido, pero te respondo luego, es que ahorita estoy discutido, esta me tiene jodido, mierda me tiene jodido. Dice que pa' su padre yo no soy un buen partido, que no sirvo pa' marido, saben que soy un bandido, así que vos tampoco esperes na' bueno conmigo, ey, te lo digo por la forma en que yo vivo, porque son muchos problemas y en la calle estoy activo, ey, dame un tiempo mami que ya estoy contigo, y si no te respondo no pienses que yo te olvido, es que estoy metido, en el bando, tengo un juego y soy el que esta controlando, es mentira mami no estoy trabajando, solo que hoy no puedo porque ando en otro mambo, me dice que porque yo la ignoro porque no la escribo, que me tiro un mensaje y todavía no he respondido, me manda pura foto sin nada, sin vestido, me dice que esta noche voy a ser su consentido, puta mi amor estoy chocho, acabo de firmar un contrato con una empresa pesada, ja, mami te cuento lo que pasa, ya me mudé de casa, me dieron un nuevo depto con piscina en la terraza, tiene una bella vista desde aquí se ve la plaza, estoy tripeando como nunca, las flores están buenazas, me miran por la traza los lugares donde voy, es por la vida de artista que me estoy tirando hoy, estamos bien de recién, no la creen donde estoy, un callejero exitoso, hijo de puta eso es lo que soy, BOLI CANCA, me dice que porque yo la ignoro porque no la escribo, que me tiro un mensaje y todavía no he respondido, me manda pura foto sin nada, sin vestido, me dice que esta noche voy a ser su consentido, ja, que alucina la nena hoy en día toda pintuda, Hey Ouyang, esto es Trap Life hermanito, yo tengo los requisitos, hey, la bolianga ustedes saben que es mambo, si salimos de la tiniebla dijo parofo. Campingón,ỉ coconut,mare listo Unless Cociclo del Rede Ito, en línea de broma listo es un 50 Ambosoofablesablesablesablesablesablesablesablesablesablesablesablesablesables oficialmente